de la semana. Carla, muy buenos días, sabemos que estás lista con los videos virales, buenos días. Hola Catherine, muy buenos días, claro que sí, vamos a iniciar esta semana, vamos a arrancar la semana con los videos más virales, y sobre todo que están dando de qué hablar alrededor del mundo, y aquí en Monterrey, Nuevo León, vamos a iniciar con este video de que sucedió en la colonia La Hacienda, en Guadalupe, donde fue captado lo que supuestamente es un oso, déjeme le placer, es un lobo, perdón, ya me ando equivocando, acostumbrada a los osos que vemos siempre, es un lobo, déjeme le comento que unos chicos grabaron la madrugada del domingo, lo que puede ser un un lobo, ¿verdad? Algunos decían que era un perro, que no se asustaran, mientras otros comentan que sí, que sí es un lobo, pues mientras todavía no hay una postura sobre qué, qué animal es, ¿verdad? Pues circula en las redes sociales, sociales, que es un lobo, y pues vamos a ver aquí las imágenes. Míralo, güey. Es que tienen la cadena, güey, lo que yo no entiendo. Pues pinche raza loca que los agarra, güey. Sí, güey, porque esa cola no es normal, güey, ni de perro. No, 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 y es que hay perros cruzados, güey, pero esto se ve puro, güey, es un pinche lobo, güey. Ya usted en casita va a decir, ¿sabe qué? Si es un lobo, es un perro, pero ya usted decidirá. Y vamos a seguir con otro video que también se volvió viral hablando de animales y sobre todo de mascotas. El caso de una chica en Argentina que se quedó afuera de su departamento y olvidó sus llaves. Ella salió con un amigo a comprar de comer y se le olvidaron las llaves y adivinen quién fue el animalito que le abrió la puerta. Su gato, su gato. Ella tocó, esperó a que el gato abriera la puerta y pues obviamente este video se volvió viral en Twitter y les voy a compartir aquí un cachito de este video. No, esto yo lo he filmado porque seguido sin mucha vela, no fue el gato abriera. No cabe duda que las mascotas cada día nos demuestran que son muy inteligentes. Y ya por último, para reírnos un rato, les voy a compartir este video que también se viralizó en las redes sociales y sucedió en la Ciudad de México, que es una chica que estaba festejando su cumpleaños, pero su mamá en lugar de comprarle una vela, le compró una bomba de revelación de género. Así que imagínese, le iban a cantar las mañanitas y todo y que de repente empieza toda la casa a pintarse de color rosa. Vamos a ver el video. Como cuando tu mamá se confunde de vela y cómprala de revelación. Y esos fueron los videos, Caterin, más virales de este lunes y que todo mundo está compartiendo en las redes sociales. Oye, esto último suele pasar y es que las velas son muy similares, las que sueltan chispitas o bien esta de colores, pero bueno, se vio bonita la foto, algo diferente, ¿verdad? ¿Por qué no? Deja tú, Caterin, el polvo que cae en toda la casa, se ha de ver manchado lo que viene siendo la mesa, el piso y todo, pero pues bueno, cuando uno anda a las carreras comprando una vela, yo creo que no se fija en eso. Para limpiarlo ahí te encargo, capaz también le cayó al pastel. Y por otra parte, el primer video que nos mostrabas, ¿tú qué crees que sea? ¿Un lobo o un perro? Fíjate que había estado checando varios comentarios y fotos y la verdad yo creo que sí es un lobo. Yo creo que sí se da ahí uno, algunas personas dicen que a lo mejor estaba capturado, otros dicen que simplemente bajó, pero por la forma de caminar, por la forma en que ve cómo está el 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 lobo, dicen que sí es un lobo y no un perro. ¿Tú qué piensas, Caterin? Mira, yo le voy más a que es un perro porque hay unos que están bien grandotes que parecen lobo, pero que las personas nos escriban en esa transmisión en vivo que piensan que pueda ser un lobo o un perro también. Carla, queremos agradecerte por estos videos y te vemos el día de mañana, ¿verdad? Así es, con los videos más virales que van a pasar este día y mañana, yo se los voy a traer. Excelente, tus redes sociales ¿cuáles son, Carla? Me pueden buscar como Carlo Mochigo en todas las redes sociales. Muy bien, continuamos con más.